El fútbol de quilates, las jugadas, los goles 5 estrellas, esa instantánea de tu mega crack, ese toque a tu alcance, Chuta y Gol pone a la venta el pack de 6DVD con los 32 programas de la temporada. Por 40 euros más gastos de envío, acto pedido llamando al 655-647-496 o envía un correo a chutaigolgalicia.com. Chuta y Gol, nos mueve la pasión.